Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la Copa y sos parte de esta cuenta regresiva. Las lesiones son la peor pesadilla de las elecciones y ya hay varios jugadores que se perderán la cita mundialista como consecuencia de esto. Mientras que otros todavía están en duda. Quienes llegan entre algodones varios argentinos, entre ellos Paulo Dybala, por la lesión de desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda jugando para la Roma. Lo propio para Juan Foy, defensor del Villarreal y que sufrió una contusión con inflamación en la rodilla izquierda. Lo propio para Juan Musso, quien pelea un lugar en la lista de arqueros. Por el lado internacional, Richarlison trajo tranquilidad con una lesión que podría demandarle menos tiempo. Lo propio para Marcos Reus, el alemán, en el caso de Raúl Jiménez, el mexicano, empezó con una molestia y luego terminó siendo una lesión importante en el aductor que lo pone en duda. Jesús Corona, del mismo país, también hace pensar a Martino, si descartarlo o no. Saled Al-Sheri, de Arabia Saudita, delantero del Al-Ila, frió la rotura del tendón de Aquiles. Llegaría al límite de las condiciones para el debut de entrada de Argentina. Por el lado de los uruguayos, la preocupación pasa por Araujo. Decidió ser operado y de esa manera no se sabe si llegará a pesar de la buena voluntad del entrenador Alonso. Y Diego Godín, quien vino a Vélez para jugar, pero optó por viajar a España en su recuperación y hacerse tratamientos porque una tendinopatía rotuliana lo tiene a maltraer desde hace mucho tiempo. Parte de las dudas lamentables de esta lista, que se verá incrementada en el dramatismo por lesiones y cuentas regresivas de varias recuperaciones que jugará en contra de todos los factores de espera. Un evento único que todos esperamos, pero ante todo, esos privilegiados 832 futbolistas que serán parte de las 32 selecciones.